Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto, entreno a mi corazón roto Por si algún día te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular, ya voy y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí me va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Adrián y los chavas Perder mis ojos cuando bailes, sentir mil besos en el aire Fue suficiente para convencerme de que si te vas De buscar en que suene loco, de Santiago hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvida Ya no sé disimular, ya voy y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi alma perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Amor así no se va Amor así no se va, no se va, no se va, no se va